De septiembre a junio, te despierto con un soplido en la nariz. Ya es hora de comenzar el día. Tal vez nunca te lo he explicado, pero tu educación es lo más importante para mí. Eres mi orgullo. El orgullo que crece en mí al ver cómo creces tú, afrontando cada curso como un reto que superar, con ilusión y con fuerza. El orgullo que surge cuando cierro los ojos para escucharte contar todo lo que has aprendido y cómo lo acompañas de sueños. El orgullo que me llena al verte correr hacia mí a la salida del colegio, cuando pienso en cómo eres y en cómo serás en el futuro. Siempre serás mi orgullo. Es el libro perfecto para regalar en fin de curso a niñas y niños, para reconocer el gran trabajo que realizan a lo largo del año escolar y para transmitirles nuestro amor. Un libro para decirle con el corazón, siempre serás mi orgullo. El orgullo, Gracias.